Hola, bienvenidos a OrnigaTV, les saluda Soy LatinCon y quiero contarles que Maserati espera que toda su línea para 2025 sea eléctrica. Según el director de operaciones de la compañía David de Grasso, los nuevos modelos Gran Turismo y Gran Cabrio también serán incluidos. La noticia no es una sorpresa. A fines de 2019, el fabricante de automóviles italiano y su empresa matriz Fiat Chrysler Group anunció que invertirá 6 billones de dólares en la transición de sus autos a eléctricos o sistemas de propulsión híbridos. El anuncio de Maserati también se produce siguiendo las crecientes tendencias de otros fabricantes. Cada vez más de ellos están adoptando el modelo de energía más sostenible para sus vehículos, como Ferrari con su nuevo híbrido SF90 Straddle y GMC y su Homer completamente eléctrica para 2022. Incluso Bentley anunció recientemente que planea eliminar gradualmente los sistemas de propulsión no eléctricos hasta 2026. Con la redacción de Armida Rincón yo me despido, pero antes quisiera invitarlos a sintonizar nuestro podcast Hormiga Radio de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche hora Venezuela por este mismo canal. Y si les ha gustado este video pueden compartirlo, comentarlo, darle like y suscribirse a nuestro canal Hormiga TV. Gracias por su atención, nos escuchamos en un rato más.